Uruguay aprovecha el escaparate de la Frutlogística de Berlín, la mayor feria del sector hortofrutícola en Europa, para reforzar su posición como proveedor confiable de cítricos y arándanos de calidad para la región. La delegación uruguaya que participa en este evento cuenta con el apoyo de Uruguay 21, la Agencia Pública para la Promoción de las Exportaciones y las Inversiones, y está formada por ocho empresas agrarias, la Unión de Productores y Exportadores de Fruta del Uruguay y el Mercado Mayorista Modelo. El embajador de Uruguay en Alemania, Alberto Guanyi, que encabeza esta comisión, ha subrayado el aumento del perfil exportador de este país gracias a lo que él califica como revolución rural. Estamos prácticamente consolidándonos como un país que vende alimentos, que hemos tenido un gran salto productivo en los últimos años. Nosotros siempre hablamos que en el 2006 Uruguay producía alimentos para ocho millones de personas y ahora estamos prácticamente produciendo para veintiocho millones de personas. Para el embajador, una de las principales ventajas de Uruguay es su capacidad para transportar productos frescos a Europa, justo cuando en el viejo continente es el periodo invernal. La Fruit Logística cuenta en esta edición con dos mil setecientos cincuenta expositores de ochenta y tres países y espera atraer a más de sesenta mil visitantes profesionales de más de ciento treinta naciones.